Kazoo celebra Día de las Madres al Natural y le llueven halagos. ¿Se parece a Julia Roberts? La nena trampa sorprendió a sus seguidores al compartir su primer Día de las Madres con tiernas fotografías y la llenaron de halagos por mostrarse al natural. Y claro que aquí te contamos todo el chisme calientito. Luego de que en septiembre la famosa pareja compartiera que su bebé ya había nacido, sus fans no tardaron en pedirles que compartieran con ellos fotografías de su faceta como padres. Sin embargo, poco ha sido el material que hemos visto desde el día 1 en que su peque llegó para acompañarlos, en especial por parte de Christian, quien se ha mantenido en bajo perfil. Pese a esto, Kazoo ha lanzado algunas imágenes que nos han ayudado a conocer un poco a su bebé, que se dice podría tratarse de una niña. Y esta vez no fue la excepción, pues nos presumió su primer festejo en el Día de las Madres. Antes de que nos comentes que el Día de las Madres ya pasó y todo eso, te aclaramos que esta festividad se celebra en Argentina en otra fecha totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Y es que en vez del 10 de mayo, Kazoo celebró esta fecha el pasado domingo 15 de octubre. En su festejo incluyó unas tiernas fotografías junto a su pequeña, donde se dejó ver disfrutando del proceso al natural. Además de un tierno mensaje para las mamás de su familia y para la pequeña. Gracias por hacerme tu mamá. Feliz día a todas las mamis, a las mamás de mi familia, a mis amigas mamis y a mis fans mamitas. ¡Las amo! Escribió la joven. Ante esto, sus seguidores no tardaron en aparecer y felicitarla por esta primera vez. ¡Uf! La jefa en su primer Día de las Madres y feliz día a la jefa de las mamás trampa, escribieron algunas de sus fans. Además que la elogiaron por su increíble belleza con mensajes como Se parece a Julia Roberts de joven. ¡Estás preciosa! Y qué bien te queda el ser mamá. Algunos otros también se cuestionaron si Kazoo tendría festejo doble, siguiendo las tradiciones del país de Nodal. ¡Qué afortunada es ella! Le van a celebrar dos veces, el 10 de mayo y el 15 de octubre. ¡Mujer! ¡Aprovecha para pedir buenos regalos! A este comentario llegaron muchos más afirmando que esto claro sería posible, sobre todo conociendo lo consentidor que es el cantante mexicano. Pero eso no fue todo, pues Kazoo nos regaló otro momento icónico de esta etapa, dejándonos ver por primera vez a Nodal como padre ejemplar, cuidando de su bebé mientras daban un pequeño paseo en su carriola. A estos tiernos momentos se sumó el mismísimo Nodal, quien a pesar de que ha compartido muy poco de esta nueva faceta en sus redes sociales, no dudó ni un segundo en felicitar a la nena trampa con un conmovedor ¡Feliz Día de las Madres, amor! Acompañado de un emoji de Rosa. ¡Qué tiernos! ¿Crees que Kazoo tenga festejo doble el Día de las Madres? Cuéntanos a través de los comentarios qué opinas. Te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web hexafm.com y descargar nuestra app hexafm porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la parándula. ¡Nos vemos hasta la próxima! Y recuerda, en todas partes, ¡Ponte Hexa!